Los besos que le nacen al alma del poeta no saben de veletas ni vientos a seguir Los besos son perfumes que gozan del encuentro que bailan tus adentros con notas de violín Con notas de violín, con notas de violín Verso es sentimiento que impregna los sentires del espíritu sensible que no saben del amor Verso si te llega, te llena de contento Te tinta en tus adentros de magia y de color 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 De magia y de color, de magia y de color De magia y de color, de magia, magia, magia y de color De magia y de color, de magia y de color, de magia y de color No saben de veletas y vientos a seguir Los versos son perfumes que gozan del encuentro Que baila en tus adentros con notas de violín Con notas de violín, con notas de violín El beso es sentimiento que impregna los sentires Del espíritu sensibles que no saben del amor El beso si te llega, te llena de contento Que tinta en tus adentros de magia y de color De magia y de color, de magia y de color De magia y de color, de magia, magia, magia y de color De magia y de color, 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 de magia y de color De magia y de color, de magia y de color, de magia, magia, magia y de color. ¡Gracias por ver el video!